Bueno mis amigos, en este tutorial les voy a enseñar cómo vamos a ver historias anónimas, de manera anónima. Para ello vamos a utilizar como una página web que está en Chrome o puedes utilizar cualquier navegador como si eres usuario iPhone, pues utiliza Safari. Vamos a entrar en Chrome primero. Una vez que estemos en el navegador, vamos a buscar la primera página que se llama Peekookie. Tú buscas Peekookie. Esta página lo que va a hacer es, va a ver las historias. Vamos a entrar en esta página. Una vez que estamos en esta parte, vamos a buscar la cuenta de Instagram donde vamos a verle la historia. Lo que tienen que hacer es buscar aquí la persona y una vez que la busquéis, vamos a buscar el perfil. En mi caso, mejor que lo escribas entero, si no vas a estar buscando un rato. Aquí estáis viendo, aquí está mi cuenta. Pulsamos aquí. Vamos a esperar un poco. Como estáis viendo, aquí está mi cuenta. Como estáis viendo, puedo ver las publicaciones. Bueno, una vez que te metas aquí en esta parte, le das en Stories, ¿vale? Una vez que le des en Stories, va a aparecer la historia. Si te ha servido este video, pues dale al botón de suscribir y nos vemos en otro tutorial. Adiós. Adiós. Gracias.